¿Te has preguntado qué pasaría si pudiéramos cambiar el color de las cosas con nuestra mente? Pues hoy te voy a demostrar cómo hacerlo simplemente usando filtros para tu celular. Para esto necesitaremos cartulina o cartón, regla, papel celofán o plástico de diferentes colores, un pocillo plástico, tijeras, cinta adhesiva y lápices o marcadores. ¡Listo! ¡Vamos a crear! Lo primero que haremos será dibujar una cámara como esta en la cartulina. La manera más sencilla de hacerlo es dibujando las cuatro partes principales de las cámaras. El cuerpo, el lente, el flash y el botón para tomarlos. Dibujamos en el extremo de la cartulina un rectángulo de 8 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo. Al recortarlos no será más fácil. Ahora, usando el pocillo plástico, dibujaremos el contorno del pocillo en el centro de nuestro rectángulo. De esta manera. Tengan mucho cuidado de que no se vaya a salir mucho la línea. Exactamente. Ahora, marcaremos la mitad de la cámara en la parte de arriba y en la parte de abajo de nuestro lente. Para hacerlo más realista, dibujaremos el flash de la cámara y dibujaremos el botón de tomar fotos. Después, usando tijeras, recortaremos todo el contorno de la cámara y nos debe quedar de esta manera. Con las marcas que hicimos arriba y abajo de la cámara, doblaremos por la mitad como si fuera un libro y nos debe quedar así. Ahora, recortaremos el semicírculo. Esto permitirá que al retirarlo, podamos ver a través del lente de la cámara. Tomaremos el papel celofán y recortaremos un rectángulo del mismo tamaño de nuestro lente. Por el revés, pegaremos papel celofán con trocitos de cinta. Pegaremos en las esquinas. Asegúrate de que quede bien pegada y que el papel celofán no se suelte. Eso es lo principal. Cuando hayamos terminado, debe quedarnos así. Luego, con un poco de cinta en la parte de arriba y de abajo, pegaremos nuestro filtro a la cámara de nuestro celular. Asegúrate de que esté bien pegada. Ahora, abriremos la aplicación de cámara y ya está. Fíjate, nuestro filtro de colores. ¿Qué tal para tomarte una selfie o para fotografiar a tu mascota? Ahora ve y toma miles de fotos divertidas. Recuerda que puedes cambiar el tipo de papel celofán. En este caso, tengo una cámara roja. O quizás puedes cambiar los tipos de papel de celofán para hacer una combinación así. O si definitivamente quieres cambiar tu idea, puedes usar una media velada como esta para hacer una cámara de fotos antiguas. ¡Sonríe! Recuerda que el límite siempre estará en tu creatividad. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Así que te espero en el próximo programa de Crea Tú Mismo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Bye, bye! Síguenos en nuestras redes sociales para aprender mucho más. En Instagram como arroba brairán y fundación Gilberto Alzate. En Facebook como arroba fundación Gilberto Alzate. En YouTube como fuga fundación Gilberto Alzate Avendaño. Y en www.fuga.gov.com Arte. ¿Arte? Arte. ¡Crea tú mismo!